Ya me canso de llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que tú estás. Hay momentos en que quisiera mejor bajarme y arrancarme y a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la mura te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas, paloma negra eres la reja de un peñar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irlo a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Gracias.